El relleno lo pone aquí, este es el relleno, después si queda, a mí me gusta mucho llevar a la casa y luego le pongo poquita agua y le pongo cremas y sale una sopota bien sabrosa. Este es Mashed Potato, que también le queda súper sabroso, tiene un sabor más bien como a queso crema, ahorita les estoy enseñando. Este es Green Beans con Bacon, para acompañar el plato, ya los tiene listos, ya nomás los tienen los calentones para que no se haga frío y no se haga feo. Elote y el gravy. Estos son los que yo hago. Y este es una... El gravy. El gravy. Ya la comida está preparada. Ya no va a estar que vengan a comer. Mira si tienes un panentito, me ponen. Se ve que... Gracias. Gracias. Gracias.